Y que venga ese sabor, y que suene ese violinsito Oye que rico Las calles de Lito Corinto, las de la Guajá te voy a utilizar Las luchas que se ven de noche parecen estrellas de la inmensidad Quiero irme al parque de Corinto y subirme hacia el cobrillo de amor Es una linda corinneña que ya está dispuesta a darme ese amor Y yo le doy un besito, un besito apasionado Y me dice papacito, pero aquí está muy helado Y le doy un abracito, un abracito acaramelado Y me dice con ternura, por vámonos a otro lado Y un saludo muy especial para mi gente en El Salvador Desde Justo, Texas Y en esa horma vacina Que el río de Corolla se bañe en el sol, así es mi nuevo amor Mi nombre está inspirada porque me está haciendo una gran calor Después que tratamos del río, lo vamos a empezar a un comedor Y lo siento muy orgulloso porque nosotros somos de aquel salvador Y yo le doy un besito, un besito apasionado Y me dice papacito, pero aquí está muy helado Y le doy un abracito, un abracito acaramelado Y me dice con ternura, por vámonos a otro lado Y yo le doy un besito, un besito apasionado Y me dice papacito, pero aquí está muy helado Y le doy un abracito, un abracito acaramelado Y me dice con ternura, por vámonos a otro lado Bueno, claro que sí, continuamos con el tremendo sabor El sabor de los primos Y para que no se detenga mi gente Que ya está prendida Y para que no se detenga mi gente